Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez es una pequeña, bueno, curiosidad, noticia, como lo quieras decir Y es que ya se ha revelado el reglamento del VGC del 2018 Por supuesto este reglamento del VGC del 2018 es para Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna pues ya se ha revelado Serán las últimas ediciones en las que podamos competir con estas nuevas reglas Como he dicho las reglas del VGC del 2018 ya han sido confirmadas Los jugadores podremos probar estas pruebas a partir del día que salga el día del lanzamiento, para así decirlo, Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Como ya sabéis el 17 de noviembre del 2017 Y todos los torneos comenzarán a utilizar este reglamento a partir del 1 de enero del 2018 Todos los combates serán combates dobles Y por supuesto que se jugarán en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna hasta que ya se pase a 2018 Y ya pues directamente Pokémon Sol y Pokémon Luna también Todos los Pokémon de la Pokédex nacional estarán permitidos A excepción de el ninja de Ash y los Pokémon singulares y los legendarios principales de cada región Como sabéis son Mewtwo, Jojo, Lugia, Groudon, Guiogre, Rayquaza, Dialga, Palca, Gelatina, Resiland, Zecron, Kiruenseñas y Beltal, Cigar de Cosmog, Cosmoen, Solgaleo, Lunala y Necrozma Los Pokémon deben llevar el símbolo de Alola Es decir, la cruz negra en la pantalla de los datos Mostrando que fueron capturados o criados en Pokémon Sol, Pokémon Luna, Pokémon Ultra Sol o Pokémon Ultra Luna Por supuesto ya sabéis no se permiten Pokémon duplicados Todos los objetos estarán permitidos Es decir, incluyendo Incluyendo Las Megapiedras Pero por supuesto no pueden estar duplicados Como siempre Y todos los Pokémon se nivelarán Por así decirlo Se ajustarán Al nivel 50 Independientemente de los Pokémon que se encuentren a un alto O un nivel superior O un nivel inferior Y por supuesto El tiempo para cada jugador es de 5 minutos ¿Vale? Entonces, os confirmo así un poquito más rápido O un resumo mejor dicho Y bueno, como os acabo de decir Estas reglas empezarán a ser Empezarán a entrar ya en vigor Por así decirlo El 17 de noviembre de 2017 Pero por Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna En cuanto ya sea el 2018 Ya entrarán en juego Pokémon Sol y Pokémon Luna Y a partir del 1 de enero Empezarán a jugar ya con estas nuevas reglas Del VGC del 2018 Lo que más nos interesa Es que aparte de que tienen que llevar el símbolo de Alola Es decir, la cruz negra en la pantalla de los datos Lo que más nos ha gustado Por así decirlo Ya sabéis que tenemos muchos objetos Hay un huevo de Pokémon Pues si le añadimos los cristales Z Y ahora le incluimos las Mega Piedras Os podéis imaginar Que va a ser bastante complicado ya, ¿no? Si por así decirlo El mundo competitivo Tiene muchas cosas Si ahora le añadimos los cristales Z Y le añadimos Bueno, las Mega Piedras ya estaban de antes, ¿no? En Kalos Un Pokémon X y Y Pero ahora imaginaros todo eso junto Como realmente está cambiando el mundo competitivo, ¿no? Va a ser combates bastante interesantes Por así decirlo O el que vaya sobre todo El que esté en ese mundo competitivo, ¿no? Pero bueno, como sé que muchos de vosotros Os encanta ese mundo competitivo Y sabéis más que yo Seguro Pero seguro Segurísimo Entonces os quería traer esta pequeña noticia Sobre Pokémon Sol Pokémon Luna Ultrasol O Ultraluna ¿Vale? Pues para los cuatro juegos Y bueno, para que sepáis Que a partir Cuando salga Ultraluna y Ultrasol Empezaremos a jugar con estas reglas Y luego a partir de Enero Ya jugaremos a estas reglas Sea el juego que sea, ¿vale? Ultra o sin Ultra ¿Vale? Así tardamos menos Así que no quiero alargarme nada más Por eso para que sepáis Que ya se ha revelado Ese reglamento en 2018 Y bueno, pues qué mejor manera, ¿no? Que traerlos luego Pues para que estéis enterados Sobre todo Antes de que salga el juego, ¿no? Así que no me harás nada más Espero que os sigáis disfrutando Pokémon Sol y Luna Hasta que salga Pokémon Ultra Sol Y Ultraluna Que en Nightmen Nos le tenemos Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!